No, 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 la mierda está en el micro, chicos vienen de Madrid No, 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 no Mira figuras llegando hasta el EPT No, 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 no No sé de qué presumes como tú, hay 20.000 No, 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 no La vida continúa hasta que digan ser finito Sal de la caja, mejor sal del escondite No hay comparación, campeón, llega la élite El tiempo pasará, la cosa está jodida Más droga, adicción, menos esperanza de vida La droga es pura y llamo el corte Tal que tenemos rap hasta quejarte es torpe No mires más, somos diamantes, ¿no lo crees? Alza la vista y piensa, vamos por delante Practico el léxico, patito el mérito Con esa envidia pareces un niño, chico Quemo tu ejército, camino en tránsito 22 van, la mejor mierda del momento Sientes el vértigo, ya no hay camino, primo Piénsalo dos veces antes de joder al prójimo Esto es sencillo, construyo mi destino Si aunque fumes cuatro porros, tu reserva estará al mínimo Tú como todos, sois como bobos Se recompensa, córtale la oreja al lobo No mires tanto y deja de pensar el que dirán Se hacía el zamor, trae la crema, crema Rompiendo las paredes que me atan a este sitio S-A-Z-I, más vivo que nunca No entiendo de piz, ni de mariconadas Si luego no hay cojones, he cuidado con lo que lanzas Vas a hacer que salga toda esa mierda Que ya me he cansado de llevar dentro Citas con el diablo en el infierno Sigue al margen, no puedes parar el tiempo Ayer todo era gloria, ya no estamos tan contentos Trayendo el espectáculo, vigilan desde un ático Ya no controla fónico, acabas con mis sueños Ridículo, folló tu rollo, pin en un pispás Nena, pa' echarte un polvo siempre hay ganas, verás Finchando por el barrio, dando vueltas con mi bros La vida es una tómbola y que embuja el premio gordo No te hagas el sordo, si aquí no queda espacio Sucio como Stoikov, ya di color al metro Noches en un parque, todos tirados fumando costo Son horas de oficio, pa' que vengáis a joderlo Somos los de siempre, el E-P-T-I suena hasta el fondo Es cupo R-A-P, desde el micro hasta tu bombo No, 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 no La mierda está en el micro, chicos vienen de Madrid No, 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 no Dos de puta, mira figuras llegando desde el E-P-T-I No, 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 no No sé de qué presumes como tú, hay veinte mil No, 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 no La vida continúa hasta que digan C'est fini C'est fini